Jorge Javier tiene sudores fríos por la amenaza de Olga Moreno, se la está jugando. La diseñadora sevillana podría volver a Honduras para visitar a su amiga Ana Luque a pesar de haber pedido no coincidir con el presentador del programa. Olga Moreno podría volver a supervivientes. Ese es el rumor que cada vez está cogiendo más fuerza. La diseñadora sevillana iría a Honduras para visitar a su amiga Ana Luque. Ella misma dejó la puerta abierta sobre esa cuestión en la entrevista que realizó con Tony Moreno. De confirmarse esto, sería una mala noticia para Jorge Javier Vázquez. La ganadora de la anterior edición de Supervivientes habría pedido al programa no coincidir con el presentador de Telecinco. Por lo tanto, mientras Olga Moreno estuviera en la isla de los famosos, el periodista catalán no sería el presentador. Vuelta de Olga Moreno a Supervivientes. En las últimas semanas se está rumoreando fuertemente con la posibilidad de que Olga Moreno acuda a Honduras para visitar a su amiga Ana Luque. Esa posibilidad se ha comentado desde el principio del programa, pero tras la aparición de la diseñadora en el plató del programa, se ha intensificado. Olga Moreno se muestra cada vez más suelta delante de las cámaras. Ya apuntan algunas informaciones que a la diseñadora le estaría gustando la televisión y que querría seguir haciendo cosas nuevas y no le importaría trabajar en programas. De ahí las nuevas amistades que habría hecho tras su participación en Supervivientes 2022' como colaboradora. Se ha hecho muy amiga de Marta López, pareja de Kiko Matamoros. Además de ellos, también estarían Omar Sánchez y Jorge Pérez. Indicios que hacen pensar que Olga Moreno podría dedicarse a la televisión, y que estaría dispuesta a visitar Honduras para dar una sorpresa a su gran amiga Ana Luque, que se encuentra concursando. Ella misma dejó la puerta abierta en su entrevista con Toñi Moreno. Mi afición es estar con los míos, declaró, dejando claro que no le importaría volver a Supervivientes. Mala noticia para Jorge Javier Vázquez. De confirmarse esta posibilidad, no serían buenas noticias para Jorge Javier Vázquez. La visita de Olga Moreno en Honduras sería uno de los momentos de la edición, pero no se haría con la presencia del presentador catalán. Se ha informado que Olga Moreno habría pedido al programa no coincidir con el presentador de Telecinco. Esa habría sido la condición impuesta por la diseñadora sevillana para participar en Supervivientes como colaboradora. Por lo tanto, de producirse el viaje de Olga Moreno a Honduras, sería en el programa del domingo o el del martes, o en la gala del jueves pero sin que Jorge Javier Vázquez fuera el presentador. Esperamos tu opinión en la caja de comentarios y recordad que podés suscribirte, comentar y activar la campanita. Un saludo y hasta pronto.